bienvenidos sean todos amigos a un nuevo vídeo y hoy les traje vídeo de cómo saltar las planeaciones del casino y sin perder nada de dinero o sea vamos a perder cero incluso nos va a ganar más dinero nos van a vamos a conseguir dinero con esto pero es muy poquito que entonces bueno empezamos ok aquí como ven yo tengo ya hice la planeación principal que era lo de para ver qué es lo que tenía dentro de la hoja y lo que tenían pinturas no importa si ustedes tienen pinturas oro dinero lo que ustedes tengan ahí está totalmente igual lo que hacen esa misión y ahora va a dejar ver esta pantallita de acá y también lo va a dejar ver esta pantalla de acá y nos vamos a venir acá ok vamos a venir acá y vamos a darle flecha derecha y ahora nos vamos a comprar dos accesorios algo así por decirlo así como por ejemplo este accesorio que es blindaje blindaje esta es la taladradora aquí está la taladradora y bueno vamos a comprarnos esos dos ok nos podemos comprar también esta que no me acuerdo cómo se llama eso pero no tenemos que comprar las dos cosas que tengan que pagar o que hay dos cosas que hay que pagar para hacerla por ejemplo se puede pagar para esto taladrador y esta bien la gente se voy a pagar este acuérdense que no no vamos a perder dinero no hay que tener dinero pero después ya no nos va a quitar el dinero y las hay como ven confirmamos está y compramos esto también ok compramos está una vez ya lo habíamos comprado ahora no vamos a una misión que no nos diga pagar para omitir que nos diga pagar para omitir ok les vamos a iniciar esta sesión pero antes de iniciar no vamos a preparar para desconectar internet ok vamos a ir a botón ps ajuste si no vamos a ir a red y vamos a quedar encima donde dice conectarse a internet y les voy a dejar como se vería y bueno una vez ya tengas ahí preparado eso que dice ahí desconectar internet le dices conectarse a internet que te pone ahí como un ganchito vamos a iniciar una misión de estas ok la iniciamos ahí como ven pantalla negra y bueno vamos a esperar a que nos aparezcamos acá en la ya lo que entra haciendo la misión ok ya deberíamos aparecer afuera ahí como ven acá en la misión y apenas aparezcamos esperamos unos dos segundos doble botón ps y nos desconectamos internet hay como ven una dos y no desconectamos internet ahí como ven regresamos al juego regresamos al juego y bueno ya debería estar apareciendo vamos a estar apareciendo en el modo historia ok entonces voy a ponerles ahí la cámara rápida cuando ya aparezcamos en el modo historia y una vez en el modo historia vamos a estar dirigiéndonos a de nuevo a una sesión por invitación lo que ustedes quieran ok por ejemplo yo me voy a meter una sesión por invitación porque voy a hacer un vídeo de modiar avenger ok porque tengo ahí el vídeo y bueno les voy a hacer ese vídeo de modiar avenger que es súper fácil y sencillo que haya hecho aquí como ven nos metemos en una sesión por invitación ok nos metemos en una sesión por invitación y 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 como ven aparecemos en el online ok y bueno nos vamos a dirigir hacia lo que vendrá siendo el sótano que allá es donde está nuestra planeación y todo nuestro nuestras cosas allá abajo que voy a aprovechar para agarrar este dinero que tenía dentro no existe dinero por igual no quiero agarrar porque quiero hay algún problema que pasa dejemos agarrarlo y ahí vamos para ello vamos para allá abajo ahora y ahí van a ver que vamos a tener eso ya ya comprado y bueno le voy a mostrar que ya lo vamos a tener comprado y ya vamos a estar bueno no van a no me acuerdo cuánto dinero yo tenía no me acuerdo la verdad no me acuerdo sí creo creo que lo puse ahí en el vídeo creo creo que lo grabé al principio pero miren ahora cuánto tenemos amigos que vienen ahí cuántos tenemos ahora y ahí está como ven comprado que comprado entonces bueno aquí bertro y nos vemos en el próximo vídeo i